Dígale Dios al centímetro y a las tijeras, pues lo último en Francia para diseñar ropa es usar tecnología láser 3D. La máquina utilizada es una especie de probador equipado con seis cámaras que miden la figura a la perfección. Todas las cámaras están ligadas a lásers que crean líneas de luz. La cámara lee esas líneas proyectadas sobre la persona. Si conoces la relación entre el scan generado y las cámaras, puedes calcular los puntos en 3D. Por ahora, la empresa solo diseña con esta tecnología pantalones que pueden llegar a tener 10.000 variantes. Lo que para Justine es la diferencia entre la pesadilla de ir usualmente de compras y el pantalón de sus sueños. En tiendas normales siempre me es difícil encontrar pantalones, porque soy bastante grande y generalmente me quedan cortos o mal. Este tipo de prenda cuesta entre 180 y 250 dólares. Los especialistas en diseño estiman que esta técnica podría apoderarse de un 3% del mercado de la moda. Dicen además que el 3D podría devolverles algo de poder a los fabricantes, en un sector dominado por diseñadores y distribuidores. Pienso que podemos complementarnos con las grandes marcas. Quizás podamos asociarnos con alguno de ellos, para que puedan ofrecer algo único que no pueda hacerse con las estructuras de esas enormes organizaciones. De momento, la expansión se verá principalmente en los armarios. A partir de marzo, la empresa comenzará a diseñar en 3D blusas, camisas y vestidos.